Continuamos con todos ustedes desde aquí, desde el Invernadero del Mercado Victoria y tenemos que tratar un tema que cada año a nosotros nos encanta tratarlo porque nos encanta ver que ustedes responden a esa llamada que desde la Asociación de Amigos de los Niños Saharauis cada año se lanza. Ya saben que esas vacaciones en paz no se podrían llevar a cabo sin ustedes, sin esas familias que abren las puertas de su casa y que hacen que durante un tiempo su familia crezca y tengan uno o incluso dos miembros más durante este verano. Y con nosotros está Tomás Pedregal para hablar de este tema. Tomás, gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros. Y junto a ti también está Raquel. Hola Raquel, bienvenida. Gracias. Mamá de acogida. Sí, mamá de acogida durante cuatro años llevo ya. Una experiencia muy bonita, la recomiendo. Sí. Y la verdad que este año es el último, pero el año que viene vendrá otro niño. O sea, nuevo miembro de la familia el año que viene. Sí, sí, esto es engancha. Es una cosa que no puede parar. Ajá, pues ahora vamos a conocer tu experiencia. Tomás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por llamarnos. Esa respuesta, como yo he dicho, siempre está ahí por parte de Córdoba. Aunque la llamada también está siempre, que siempre hay que estar ahí hasta última hora diciendo, por favor, que hay que responder. Sí, ya sabes que todos los años ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, al final la solidaridad cordobesa se impone a todos y al final todos los niños y niñas que tenemos previsto traer, pues afortunadamente tienen un huequecito en una familia cordobesa. Este año han sido en concreto 165, o sea que son más de 20 niños y niñas más que el año pasado. Que el año pasado. ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se organizan estas vacaciones en paz? Bueno, pues esto empieza cuando termina el año anterior. O sea que si se van el día 24, el día 25 vuelve a empezar otra vez trabajando para el año siguiente. Bueno, pues esto es no parar, es estar en contacto con la gente que tenemos como coordinadores en los diferentes pueblos y demás de la provincia. El contacto continuo con la gente, con las familias que han tenido ese año niños y buscando familias nuevas. O sea que esto es, ya te digo, son 365 días al año. Sin parar. Sin parar. Desde la asociación trabajáis durante todo el año, pero es cierto que cuando llega el verano es un poco también ese evaluarte que tenéis vosotros con vacaciones en paz, que ya llevan unos cuantos años llevándose a cabo aquí en Córdoba y en la provincia, porque las familias de la provincia también abren sus puertas. Sí, sí, no, que duda cabe. Vamos, más de la mitad de los niños y niñas van a la provincia, en concreto en 49 localidades este año. O sea que hay una aceptación muy grande en lo que son los pueblos de la provincia. ¿Qué hace falta para ser familia de acogida? Bueno, pues básicamente no ser mayor de 65 años, no estar incurso en delitos sexuales y no estar en proceso de acogida de ningún niño por parte de la Junta de Andalucía. Básicamente esos son los tres requisitos básicos, más luego, bueno, pues hacemos entrevistas y por conocidos en la gente de los pueblos y demás, pues de la idoneidad o no de la familia y tal de poder acoger, ¿no? Y una entrevista personal que le hacemos nosotros desde la asociación. Claro, que estudiáis a fondo. Sí, claro. Y en este caso, ¿dónde van a estar los niños? Claro, es que estamos hablando de niños, ¿no? Por supuesto. Y evidentemente, pues debemos tener un cuidado exquisito en qué familia van a estar y con quién van a estar, eso está claro. Raquel, yo quiero conocer tu experiencia. A ver, ¿cómo es ese día que tú decides en familia decir, pues vamos a ampliar el número de la familia y vamos a tener un verano diferente? Pues estaba en la casa sola y vi el programa, pues vamos, lo vi por venir, siendo una amiga, me lo explicó, dice, mira Raquel. Y llegó mi marido de trabajar y se lo dije y me dijo, anda, no, 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 que después está en cariña y se pasa muy mal. Y al final fui y digo, bueno, voy a enterarme yo de la asociación y ya vemos, ya fui, nos enteramos y dice, bueno, vamos a probar a ver si tenemos suerte. Y la verdad que muy bien. Yo ya digo, lo recomiendo mucho porque es que reconforta a nosotros, reconfortamos a ellos y yo es que mira. La piel de gallina. Es cierto que cada vez que hablamos con una mamá o un papá de acogida siempre decís lo mismo, que se os pone la piel de gallina solamente de pensar en la experiencia y en lo que vosotros vivís. Yo no tengo niña, ahora mismo no puedo tener niña y mi niño es Yelén y siempre está mamá, mamá y ya te digo. Se te cae la baba, ¿eh? Se te cae la baba. Este año un poquito, perdón. No te preocupes que si algo tiene todo esto es lo emocionante que es para vosotros que vivís esa experiencia con ellos y la vivís al completo. Mucha suerte también porque ha sido un niño muy bueno, un niño muy cariñoso, respetuoso, tiene un nivel de educación que es que no me esperaba. Claro, vienen de esos sitios y a lo mejor vienen un poquito con problemas. Nada. En caso del mío no he tenido ningún problema, así que nada. El año pasado también tuvimos que operar un dopendicitis, nada más llegar fue uf, urgencia porque decíamos el niño que se puso muy malito y decíamos mira. Así que nada, pero muy bien. En eso también nos alegramos de que lleven sus controles médicos y además porque si no, no es lo mismo aquí que allí. Hombre, por supuesto. Por supuesto, hasta para eso ha tenido suerte. Sí, ha tenido mucha suerte. Hemos tenido suerte nosotros y ha tenido mucha suerte. Y él también, por supuesto. Y ya deseando eso, que el año que viene vengan sus hermanos porque tiene muchos hermanos pequeños, así que esto ya es un continuo, un continuo y no pararemos. ¿Y cómo es esa espera? Desde un año hasta otro, Raquel, cuéntanos, ¿cómo es esa espera? Es que yo tampoco sigo, mantengo un contacto con él durante el año. Que no cortas, que no cortas la relación. Le mando todos los meses su paquete, todos los meses no le faltan su comida, sus cosas, no mantengo, no corto la comunicación. La experiencia del año, durante el año, hay muchos nervios. La semana de antes... No dormir. No dormir, preparar ropa, prepararle cosas, porque mi niño es que se lleva todo, es que no deja nada para el año que viene. Así que, pero durante el año hay muchos nervios, muchos nervios, preparando una ilusión. Llega Navidad de su ilusión de mandarle sus reyes para allá. Claro, claro. Pero bien, todo muy bien. ¿Y cómo cambia el día a día? Para vosotros. Uy, a mí me cambió un poquillo, porque los dos trabajando, mi marido y yo trabajando, lo tengo que dejar en casa de mi madre, en casa de mi suegro, pero en verdad cambia... Como cualquier mamá, claro, cualquier que tiene. Sí, sí, la verdad que sí. Ser mamá durante dos meses de verano es un poquillo complicado, pero no lo cambió por nada. Por nada. Nada, estamos como podemos, ya está, además él lo llevaba muy bien. Eso de irse a casa de una abuela, de otra abuela, de la abuela, de la abuela casa de los chitos. Bien, el año pasado lo llevo un poquillo peor, porque le pilló lo del apendicito y demás, y al verano se le echafó un poco y decía, que vaya verano, que vaya verano, entre mamá trabajando y el verano. El pobre. Pero bueno, a ver, las circunstancias que se presentan. Sí, sí. Y este año, ¿cómo se presenta el verano para vosotros? Bueno, muy bien. ¿Qué vais a hacer con él? ¿Qué planes tenéis? Nos vamos de vacaciones como todos los años a Torre del Mar. Sí. Y muy bien, lo típico, todas las tardes su bicicleta con su padre, y al gimnasio, porque este año quiere ir a gimnasio, quiere ir más cosillas, ya tiene 14 años. Claro, eso te iba a decir, digo, es que ya va creciendo. Sí, sí. Las noches de cine de verano, que también le encanta el cine de verano. Sí. Y ya está. Y ha sacado al perro, que también quería un perro, también le ha comprado un perro. Sí. Y aquí tiene a su perro las bombasas de verano. ¿De verano? Hay que ver, ¿eh? Sí. Hay lo que es una madre y lo que es un padre. Sí, la teníamos perro y al final teníamos perro. Hay que ver. Tomás, la experiencia de Raquel la podemos hacer extensible a todas las familias que deciden acoger, ¿no? Que hablan con esa ilusión y que al final lo que hacen es mucho más que una acogida, es que aumentan realmente la familia. Sí, sí, totalmente, vamos. Una experiencia muy enriquecedora por parte de, no solo del niño, sino de la familia también. Y sobre todo si tienen niños pequeños que se dan cuenta un poco de la situación en que están viviendo en otros lugares. Claro. Que no es todo lo que vemos aquí, sino que hay mucha gente que está pasando muchas necesidades fuera de aquí. Ajá. Sí, y ya digo, es por regla general en el 99,9% la experiencia que ha tenido Raquel. A mí me da la sensación de que en este caso Raquel y su marido, que son quienes han acogido, pero como digo, lo hago extensible al resto de familias, se quedan con más de lo que les dan a los niños. Me da la sensación de que ellos reciben todavía más. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y te vuelvo a repetir que sobre todo si hay más niños, todavía es más importante la comunicación esa entre las dos familias. Y luego, pues eso, que como Raquel hay un contacto durante todo el año, incluso hay muchas familias que se organizan durante el año, organizamos dos viajes a los campamentos y muchas de las familias, pues en los viajes estos van a los campamentos a conocer a la familia del niño, o la niña que han tenido acogido, efectivamente, y ven la cruda, la muy cruda realidad que están viviendo allí en los campamentos. Tan diferente a la que tenemos nosotros. Totalmente, vamos, es que no tienen nada que ver. Además, desde la asociación también lo que incentiváis es que ellos no pierdan el contacto durante los meses de verano, de ahí que tengáis actividades en común para que las familias lleven a los niños y puedan ellos, pues eso, mantener el contacto. Claro, claro, sobre todo durante el mes de junio, pues ya el mes de agosto ya los dejamos un poquito a… Más a su aire. Más a su aire, sobre todo porque las familias se van a la playa y se van a sitios de veraneo y entonces, bueno, pues los dejamos un poquito más libres. Pero durante el mes de julio no paramos, vamos, son dos o tres veces por semana a las piscinas de los pueblos, muchos de los pueblos, pues nos dejan la entrada gratuita con los niños y las familias de los niños de acogida y vamos allí a pasar el día. Y para que entre ellos, pues bueno, sobre todo los nuevos, pues que no se sientan un poquito, sobre todo al principio, que les cuesta más trabajo, bueno, pues viene una familia nueva, una vida nueva y totalmente diferente. Entonces, bueno, pues se organiza esto para que no pierdan el contacto entre ellos y sea más llevadero, sobre todo los primeros días. Tenéis también esas recepciones oficiales, podemos decir, porque las instituciones también están ahí para darles la bienvenida. Sí, claro, está clarísimo. Bueno, pues si no fuera por las instituciones, pues este programa sería inviable, ¿no? Porque es muy costoso, los viajes son muy costosos y si no fuera por ellos, pues no sería posible, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en agradecimiento, pues nos pasamos por ayuntamiento, diputación, Fundación Caja Sur, su delegación del gobierno, en fin, pues a que les den la bienvenida a estos embajadores de su pueblo. Por supuesto. ¿Con qué nos tenemos que quedar de toda esta experiencia? Pues más que nada la humanidad del programa, ¿no? Sí. Sobre todo la humanidad y ese contacto humano que existe entre, bueno, pues entre, sobre todo la población más indefensa, que son los niños, y las familias de aquí, bueno, pues que prácticamente tienen su vida resuelta, tienen unas comodidades que ellos no tienen. Yo creo que principalmente eso, el contacto humano. Totalmente, vamos. ¿Por qué tenemos que acoger? Y ahora te lo voy a preguntar también a ti, Raquel, que nos tienes que convencer a todos. Bueno, pues hay que ver, hay que conocer un poquito el problema, ¿no? Hay que ver las circunstancias de la vida que tienen ellos los campamentos. Hay que pensar que estamos hablando de campamentos de refugiados, que llevan allí más de 40 años en unas condiciones de vida pésimas, porque la vida allí, en invierno los climas son muy duros y sobre todo en el verano, que se llegan a temperaturas de hasta 60 grados y luego por la noche pues baja a 8 o 10 grados, o sea que la vida es muy dura, la vida allí es muy dura y lo que hay que intentar, bueno, lo que nosotros tratamos con este programa es poder traer a esos niños y niñas durante los dos meses más duros de vida allí en los campamentos, poderlos traer aquí para que pasen, bueno, para que pasen dos meses divertidos, dos meses conociendo otra cultura, en fin, básicamente eso. Es eso. Raquel, convencenos. No tengo por qué convencer, porque es verdad lo que ha dicho Tomás, es eso, sobre todo traer a los niños por quitarlos un poco de allí, que abran o que conozcan otras culturas, que salgan a otro mundo. Es que aquello es una realidad, yo todavía no he ido, que tengo ganas de ir, pero por lo que me enseña mi niño y me dice, hay que ver la experiencia de venirse aquí, porque es que allí está muy mal, la verdad, las temperaturas, temas de alimentación, todo, es que es totalmente diferente y aparte también para enseñar a los niños nuestros de aquí de Córdoba a valorar lo que tienen. La suerte que tienen. Y a valorar lo que tienen, porque muchos niños no saben lo que tienen, con las piscinas, con los juegos, con las cosas, con una simple pelota. Sí. Mi niño el primer año en una pelota de fútbol la pinchó y lloraba porque ya no tenía más y decía que no se podía comprar otra, que más monedas, gastan más monedas en una pelota, no. Que no. Y yo le dije que no pasaba nada, que se compraba otra y sin problema. Pues esa pelota pinchada la tiene guardada porque dice que es una cosa que es de recuerdo. Ajá. Así que animarse. Por supuesto. Y lo vuelvo a repetir muchas veces, pero es que ya te digo, no hace falta mucha familia y animarse porque es una experiencia única. Hombre, tiene que serlo cuando tú ya llevas cuatro años. Cuatro años. Casi nada. Casi nada, sí, sí. Empecé, bueno, bueno, venga, venga. El primer año me pilló parada y dije, bueno, disfruté mucho. El segundo año ya me empecé a trabajar, muy para adaptarnos de mal trabajo, pero bien. Muy bien. Lo hemos llevado muy bien. Yo digo, mira, dos meses me apaño como sea, pero mi niño no se queda en tierra, mi niño se viene para acá con nosotros. Exacto. ¿Y estás preparada para cambiar de niño el año que viene? Bueno. Te va a costar, te va a costar un poquillo. Porque, a ver, he tenido mucha suerte con él, no sé el siguiente niño cómo será y ya te intentaremos darle la misma educación, el mismo cariño, porque muchos vienen con falta de cariño, nada más que un simple beso por las noches y demás, eso le llena a ellos. Y a nosotros, más todavía, claro que sí. A nosotros, pero vamos, ya te digo, que me da igual, la verdad, que venga el que venga y que venga bien y que esperemos adaptarnos estupendamente entre los dos. ¿Y tienes trato con el resto de familias también de acogida? ¿Hay alguna con la que tengas trato más directo? Tengo trato con Marisa, Luis y José, que también llevan ya muchos años con nosotros. También tenían dos niñas, Sahina Yer, y ahora tienen una niña, Sahara, ¿no? Sahara. Y muy bien, tenemos bastante trato y demás con la gente de la asociación, con Beatriz, con Bea, también. Nos llevamos entre todos muy bien. Que sois una gran familia, al final. Sí, sí, es una familia, entre todos somos una familia. De hecho, ya estuvimos en una piscina y éramos una gran familia. Una gran familia. Todo a una. Muy numerosa. Todo a una. Que si uno se iba a un... ¡Ay, vamos todos! Que si uno se pelea, vamos todos. Allí todos son nuestros niños, allí no tenemos cada niño. Allí todo a una. Por supuesto. Así que nada. Tomás, eso es lo importante también, ¿no? Dar a conocer esa otra faceta de unión también entre las familias, como bien está explicando ella. Claro, eso es parte de la vida, del funcionamiento de la asociación. Una asociación con un programa tan humano, tiene que haber un contacto humano pleno y total. No solo por parte de los que estamos allí trabajando más directamente, sino de todas las familias de acogida. Sin duda. Y precisamente, bueno, pues las actividades estas del verano, como decía Raquel, pues sirven para eso. No solo para que los niños puedan jugar entre ellos, sino las familias que se conozcan y haya una piña, ¿no? Y con Capo, yo cuento a la asociación para que todo esto pueda llevarse a cabo. Aparte, por supuesto, del gran trabajo que realizan las familias de acogida. Bueno, como te he dicho antes, la ayuda económica es lo más importante. Lo más importante, ya te he dicho, diputación, ayuntamiento de Córdoba, muchos ayuntamientos de la provincia que también colaboran con nosotros. Es la Fundación Cajasur, Dental Pro, por ejemplo, también, que es una clínica odontológica que también todos los niños que traen problemas, timbas de Dental los acogen ellos, la Fundación Arruzafa, para el tema de... En fin, toda la ayuda es poca, ¿no? Porque, ya digo, es un programa muy costoso, es muy costoso y, bueno, pues hay que solventarlo de alguna manera. Y, ya digo, estamos muy agradecidos a toda esta gente y a todos los colaboradores que tenemos en la provincia y dentro de Córdoba. Y, como no, a las familias, que, por supuesto, que sin ellas, pues no sería posible llevar a cabo este programa, ¿no? Por supuesto. Pues nosotros os tenemos que agradecer a los dos, el que hayáis estado con nosotros. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. Y, Raquel, que da gusto escucharte hablar, ¿eh? Que eres una madraza con todas las letras, que lo sepas. Lo intento, lo intento ser lo mejor posible y hasta yo que mientras él se vaya contento, estamos bien. Seguro, seguro que se tiene que ir más que contento porque, ya te digo, se nota que eres una madraza con todas las letras. Gracias a vosotros por informar a Córdoba y demás y que participen en Vacaciona en PA. Pues el año que viene que sean más niños los que puedan venir, ¿vale? Que podamos sacar más niños de allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis del verano. Gracias.